Hola a todos, en este video les voy a enseñar a cómo verificar quién vio tus videos en TikTok. Para ello, lo que vamos a hacer es irnos a la aplicación de TikTok y luego presionamos en nuestro icono de perfil. Es importante mencionar que vas a necesitar una cuenta de negocios o una cuenta de creador para hacer lo siguiente. Esto lo puedes hacer presionando en los tres puntos y como lo ven, dice centro para empresas, herramientas de creador y ajustes de privacidad. Presionas en ajustes, luego presionas en donde dice administrar cuenta, después cambias a cuenta personal o a tu cuenta de negocio. Dicho eso, vamos a regresarnos, presionamos en los tres puntos y luego presionamos aquí donde dice centro para empresas. Después en la parte de estadísticas y esperas a que cargue. Esto puede tardar unos minutos debido a que es una página algo pesada. Después, aquí en las estadísticas van a aparecer resúmenes sobre tu cuenta, pero nosotros lo que estamos buscando es esta pestaña que dice seguidores. En mi caso, no tengo 100 seguidores, pero si tú tuvieras digamos 100, 200 o 1000 seguidores, en esta parte de sexo o ubicaciones más importantes aparecería información muy valiosa. Ya que al saber el sexo de tus seguidores vas a poder saber si tu contenido es mejor para los hombres o es mejor para las mujeres o qué es lo que funciona y qué es lo que no funciona. También vas a poder ver la actividad de tus seguidores, como qué es lo que más están diciendo o qué es lo que más están comentando. Pero en sí, ocupas las estadísticas y ocupas un mínimo de 100 seguidores para ver quién está viendo tus videos en TikTok. Espero que te haya gustado este video. Si quieres más tutoriales de este tipo, no dudes en suscribirte. Y si tienes alguna duda, no dudes en dejarla abajo en los comentarios. ¡Gracias!